Los contagios de coronavirus vuelven a subir en la provincia de Málaga. Este jueves se han notificado 167 nuevos casos en una jornada en la que sigue aumentando la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, que se sitúa ya en 69,7 puntos en toda la provincia y 71,9 si hablamos de la capital malagueña. En los hospitales de la provincia hay un total de 74 personas ingresadas con COVID-19, de las que 15 están en la UCI. Sube levemente el número de enfermos respecto al día anterior, mientras que la cifra de críticos se mantiene igual. Este jueves no se han registrado fallecidos a consecuencia de la pandemia, pero preocupa la nueva subida de la tasa acumulada, que en la capital sube 5 puntos. En los distritos sanitarios el impacto del COVID se incrementa en todos, manteniéndose únicamente igual que la jornada anterior en el de La Vega, con 37,2, el más bajo de toda la provincia. Por su parte, se incrementa en Costa del Sol, pasando de 77,2 a 81,7. Valle del Guadalhorce, que tiene una incidencia de 65,9. El distrito Málaga, 69,3. Y Serranía, que se sitúa ya en 100 casos por cada 100.000 habitantes.